En Euskadi, los socialistas hemos demostrado ser fundamentales para evitar aventuras soberanistas y poner la agenda del Gobierno en las verdaderas necesidades de la ciudadanía que hoy son urgencias. Confío en que en Cataluña ocurra lo mismo, que de las próximas elecciones salga un PSC ganador, que ponga fin a la situación interina que vive el país y vuelva a poner a la Generalitat y a Cataluña al frente de la lucha contra la pandemia y de la reconstrucción económica y social que nos pide este tiempo.